Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta a mi canal, mi nombre es Sergi Musenko y hoy estamos de vuelta con este capítulo número 5 del Trópico 5, con todos sus DLC y actualizaciones posibles que me puedo permitir. Y bueno, estamos de nuevo, acaba de salir justo el aviso de... vamos a poner pauso un momentito, que me gusta ver igualmente cómo va la ciudad. Pero bueno, se están celebrando unas elecciones, unas nuevas elecciones para poder gobernar durante un periodo más. No sé cada cuántos son, son cada 5 años. Pero bueno, aquí estamos con la isla. Antes que nada, antes que nada, voy a echar un vistazo porque ya hace algunos días que no estoy grabando y... ¡Buenos días! Y estoy un poquito así medio descolgado, pero nada, nos colgamos enseguida. Vale, constitución. Vale, estamos todos, estamos con la segunda. Vale, muy bien, perfecto. Vamos a ver la investigación, estamos descubriendo lo que es... esto que es... modales... modales en la mesa. Después vamos con la brújula, que nos permite el dique seco, socialismo y... los generales. Y descubierto ya tenemos el acero, que ya estamos en eso, la planta, la electricidad... vale. Vale, y a ver, vamos a ver, vamos a ver... esto lo tenemos, enviar una delegación... vale. Primero, a ver, vamos a centrarnos un poquitito más... vale. El apoyo de la gente es bueno. Eso por lo menos me tiene contento. El apoyo es bueno. De la felicidad solamente la gente está necesitando ahora mismo lo que más reclama es ocio y sanidad. Pero lo más preocupante es la sanidad. Vale, vamos a echar un vistazo... esto está... esto está a reventar. 50 de 50. Voy a pedir un 1. Estamos haciendo casas, ¿vale? Bien, casas. Otra clínica... cada vez me sale más caro, ¿eh? ¿Me podrían hacer alguna oferta? 100. Vale. El tema no es el tema de hospital, sino el tema es problemas de médicos. Bueno, creo que teníamos la universidad... si no recuerdo mal... aquí está. Vale, perfecto. Estudiante 7. Estudiante 7. Instituto. Bien, vamos a echar un ojo. Vale. Perfecto. ¿Y qué más nos pedían? Aparte de la sanidad, el ocio. El ocio. Un momentito. Ahí está. Voy a subir un poquito el volumen. Ahí está. No sé si estará muy fuerte el volumen. Pasa que el problema que tengo yo... Un casino. Vale. El tema de la electricidad. Vamos a ver. Esta gente... Esto me sale carísimo. Vamos a contratar una más... Producida 0. El problema es que no hay electricidad. Vale. Esto es una ópera. Vamos a poner un casino por aquí. A ver cuánto ocupa un casino. Ajá. Vale. Un momento que tengo que analizar dónde lo voy a poner. Acá no estaría nada mal, ¿eh? Un casino al lado de la iglesia. Bueno. Hasta los curas pueden tener vicios, ¿no? ¿Por qué no? Vale. Vamos a poner un casino acá. Ahí está. Que lo construyan con el tiempo. Y lo que quiero mirar es el tema de fundamentar las relaciones. Los aliados. Aquí. Esto es lo que quería mirar. Vale. El eje 84 y los aliados 40. Así que vamos a venir aquí. No. Aquí no. Francisco Fernando se va a Serbia. Los aspirantes a asesinos tendrán que liquidarlo allí. Vale. Enviar una delegación a los aliados o al eje. Necesitarás una embajada. Vale. La embajada, si no recuerdo mal, es esta. Ajá. Vale. Tenemos relaciones con los aliados. Y aquí podríamos... Era aquí. Espionaje. Efectivamente. Necesitamos... Elogiar a esta gente. Seis meses. Vale. Alianza. Robar dinero, robar tecnología, robar secreto. El eje no va a durar mucho. Porque es hasta que dure la segunda. La segunda guerra mundial. Vale. Vamos a soltar la pausa. Estaba concentrándome un poquito. Voy a... A ver. Un momentito. Que vamos... Porque creo... 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 Creo que está un poco alto. Nos falta manos de trabajo. Mano de obra, perdón. Esto no lo sé solucionar. Es cierto que tampoco lo pude buscar. Beneficio vitalicio 10.000. Beneficio vitalicio 10.000. ¿Por qué? Porque... Porque... No llego a entender... Cómo funciona. Entonces... Hasta que no... Lo entienda... Vamos a tirarlo abajo. De momento. De momento. Vale. Aquí, ¿qué tenemos? Basura. Basura. Vale. La biblioteca. No tenemos a nadie en la biblioteca. Es que es carísimo todo, ¿eh? Con traer a alguien de afuera. Los barcos de guerra de los aliados abandonan las aguas tropicanas. Bueno. Vamos a ver. Espionaje. Esto, obviamente, que no han pasado 6 meses. Me imagino. 3 meses. Han pasado. Tenemos un 76% de los botos. Hay que esperar que se terminen de construir. Vale. Acá tenemos las casitas. Danieles. Vamos a priorizar esto. Vale. Ya tenemos un poquito de electricidad. No están producidas 130. Tranquilamente. Vamos a funcionar. Funcionar. Despacito. Despacito. ¿Cuántos institutos tenemos? Vale. Tengo que ver el tema de la educación. ¿Cuánta gente hay educada? Analfabeto 5 En escuelas primarias 6 Sionados desempleados Y con empleo Más institutos Vale, va a ser hora de que pongamos Otro instituto más Aunque Esto es así, pero hay que poner más institutos Un instituto más por aquí Y otro instituto más por aquí No está de más Vale, ahora me tengo que replantear Que vamos a hacer con el tema de La zona de producción Porque claro, está metida aquí en el medio de la ciudad Ay, no sé yo No sé yo qué hacer con esto Vale, aquí No pasa que una escuela está muy pegada a la otra Vale, aquí teníamos esto Se estaba construyendo esto Vale, ahí tenemos el petróleo Fábrica de puros Fábrica de ron Fábrica de textil Esto es interesante Pero cuesta mucho dinero Vale, me falta la fábrica Si recuerdan Aquí Teníamos la mina de hierro Vale, y esto todavía no está construido Mina de carbón Vale, mina de carbón Vale Creo que si no recuerdo mal El carbón está por aquí Aquí Carbón Exportar carbón Está en negativo Vale, eso lo tenía muy Lo tenía configurado Desde el capítulo anterior Pero Yo lo que necesito Vamos a ver Hierro y carbón Conservas Café, pescado Vamos a poner las dos Pero vamos a poner esta primero Vale A ver Vamos a ver Porque esta fábrica No es esta No Voy a ponerla así Vale Y voy a poner aquí Así Así En el momento Esto lo voy a poner así Como para que no dé Un impacto tan negativo Aquí Esto genera mucha polución Y me estaba planteando El intercambio de quesas Con el eje Ha sido completado Vale Y me estaba replanteando De empezar a poner turismo Aunque sea un poco Vale Aquí tenemos el casino Vale A ver que No podemos mejorar en nada Solo turistas No La escuela Se está terminando Hay que Darse prisa Con la escuela Que necesitamos más gente El intercambio con el eje Ah Vale Esto Bien Espionaje Elogiar Ahí está Así mejoramos Por lo menos La relación con esta gente Neutraliz Vale Y ahora voy a poner Un poquito de pausa Y creo que tenemos Barcos libres Vale Estamos con la tela Y la tela Se hace aquí Hay que esperar Que esto empiece a producir Porque si no No tenemos Piñas Plátanos Continuamos Azúcar Algodón Cacao El cacao No se vendería mal Voy a poner Uno de cacao Uno de tela Y uno de puros Ahora sí Ahora tenemos Ahora sí Ya tenemos las rutas configuradas Vale Esto es lo que yo quería Esto Esta manito que está aquí Es lo mismo que venir aquí Venir a espionaje Lo mismo Me falta gente Así que como me falta gente Lo que vamos a hacer Creo que ya puedo poner El hospital Puede ser No No puedo Guerra fría Vale Existe la posibilidad De influir En el resultado De las próximas elecciones De momento Creo que no hace falta ¿No? Vamos a aumentar Esto Que es lo de la iglesia Aumentamos esto Un poquito En la iglesia Creo que no sé Si aquí se puede Si ya está puesto Y aquí hay otra iglesia Vale Ya está puesto también Bueno Tengo que replantear Varias cosas Hay que quitar Estos campos aquí Si no Si no No podemos Seguir creciendo Vale Esto ya está todo terminado Ya tenemos los resultados De las elecciones Muchas gracias Muchísimas gracias Perfecto Esta gente Vale Producida 130 Consumo 80 Hay que tenerlo en cuenta Esto que está aquí Es porque No puede producir más Porque está estancado Está estancado Porque como no lo estoy consumiendo Y estoy prohibiendo Su exportación Está estancado Pero antes de eso Quiero terminar con esto Y Como necesito gente Vamos a hacer unas mejoras Aquí Para aumentar Esto Y aumentar La tasa de natalidad Si Aumentamos esto Un poquito Vale Bien Genial Y no sé si había puesto Uno por aquí No Vale La gente Sin techo 31 personas Vale La escuela ya se terminó Estudiantes 8 de 15 Bueno Tenemos que mover esto de aquí Esto está produciendo plátanos Así que el plátano Se va de aquí A otra parte ¿Dónde? Pues no lo sé Vamos a buscar un sitio La ciudad Tiene que crecer Para aquí Evidentemente Así que esto Lo tengo que quitar Vale Una misión O algo A ver Que hay Por aquí Camarada presidente Temo que la agenda De la revolución Está en Sí No pasa nada Tampoco Podemos construirla No nos viene nada mal Construir una Vamos a construir Una carretera Aquí No Perdón ¿Dónde estaba? Clínica A ver ¿Dónde podemos meter Esta clínica? Medianamente En un lugar Cómodo Aquí entra Perfectamente Y creo que Bueno Aquí otra de cerca Pero aquí Varias casitas Y la verdad Que la gente Vale Y vamos a construir Un parque aquí Pequeñito Ahí está Vale Aquí está Bastante libre Esto Lo que pasa Que He demostrado Científicamente Que el acero Tropicano Es el mejor Del mundo Muchas gracias Mi desatascador especial Para resacas Tarda más de 35 segundos Para abrirse camino Por dos centímetros Y medio De grosor Vale Ahora que está terminado Vamos con la otra fábrica Que es la de conservas Conservas Adelante Conservas Francisco Fernando Se va a Serbia Los aspirantes A asesinos Tendrán que liquidarlo allí Enviar una delegación Enviar una delegación A los aliados O al eje Necesitas una embajada Vamos a esperar 5 meses Nueva clínica Aumento Señor presidente Mi análisis Muestra tendencias Preocupantes En la economía Cuando la crisis Golpea Son los ricos Los que deben pagar Aumentar en uno Calificación Esto parece ser Que Lo tengo mejor Vamos a ver El tema de la vivienda Como está Sanidad Ha subido Y el ocio También Pero hay que Hay que seguir Con el tema De Vale Vale Esto es El de los árboles El de los árboles Como tenemos El tema De los árboles Aquí hay árboles Campo de maderero Algunos de aquí Se han caído Este se estará Por caer En cualquier momento Y no me olvide De esto todavía Lo tengo pendiente En la cabeza Árboles aquí Árboles aquí Se ha caído Pero aquí Tiene árboles Pero bueno Vale Primero y principal Vamos a hacer esto Vamos a buscar un sitio Para los plátanos Porque Plátanos Aquí es genial Lo de los plátanos Me cargaré los árboles Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? No me queda otra opción Bueno Aunque A ver A ver Un momento Vamos a ver Vamos a prestar atención Aquí Vamos a modificar esto Vamos a modificar esto Que está para modificar La verdad Esto estaba así Porque no se quería Ajá Por esto Vale Ya por lo menos Lo tengo claro Ya sé cómo está funcionando Esto Qué pena eso ahí Esto es de árbol También ¿No? Sí Qué pena Que no lo puedo meter ahí Bueno Me come Me come eso Vale Uno de plátanos Y la carretera Esta Maldita Así Miren Justo Justo Se ve Justo Vale Y el otro Es de Plátanos También Bien Bueno Aquí No sé si me la va a dejar Poner la de plátanos Un momento No sé si me va a dejar Poner Y no es muy buena la tierra No No me va a dejar Aquí sí Me deja Pero claro Me cargo Sé el problema Que me cargo Los árboles Tendría que ponerla Ahí Para respetar La carretera ¿Dónde termina esto? Ajá Vale Bueno Es una pena Porque La verdad Que esos árboles Que están ahí Me podrían venir Fantástico Pero bueno ¿Qué va a ser? Todo no se puede ¿No? O es una cosa O es otra Y miren Esto A ver Cancelar construcción Obtendrás 2000 Lo prefiero Lo prefiero Sí Lo prefiero Así lo hacemos bien Ahí está Bueno Mientras que esto Se está haciendo ahí Esta de aquí La vamos a eliminar ¿Por qué? Porque está cultivando Y esta está Por sembrar Ya Por cosechar Y vamos ahorrando tiempo Vale Vamos a poner Unas casas más Porque creo Que el problema De las casas Creo Del problema De las casas Son 51 En chabolas 14 Así que vamos A poner unas casitas más Total Tenemos dinero Yo estaba pensando Un momento Barrio rico No hay Vale Y se cayeron Dos campos madereros Así que tendríamos Que reemplazar Los campos madereros Uno está aquí Uno está aquí El otro Aquí Y el otro Aquí El tema Vamos a ser más inteligente Lo vamos a poner ahí Creo que me va a dar Muchísimos más beneficios Ahí que en otro lado Ahí está Perfecto Y esto está bien Vale Ok Si porque este campo Este campo Se caerá en nada Me gustaría hacer una parte De dinero Que no estaría mal Hacerla aquí Lo que pasa Que claro Está justo al lado De esto Y este hay que volarlo Vale Dijimos que esta es la avenida Ha comenzado la gran revolución comunista en Rusia Por desgracia Ha tenido un éxito aclamador Ahora no tienen contra quien rebelarse Diez A los comunistas Vamos a ver eso ¿Cómo estamos con las facciones Comunistas? Buena reputación Son diez mil Y diez mil son diez mil Estos siempre tienen problemas Los religiosos siempre tienen problemas Pues no lo sé Ha comenzado la gran revolución comunista en Rusia Por desgracia Ha tenido un éxito aclamador Ahora no tienen contra quien rebelarse Objetivo Pagar diez mil para importar la revolución comunista Diez por ciento Venga Pagamos La revolución es una recompensa en sí Ah bueno Me da una revolución No tenemos un extra Por sus frutos Dos casas de vecinos gratuitos Más comunistas en las islas Tres mil de Dos casas De vecinos gratuitos Dos casas de vecinos gratuitos No son estas Lógicamente Así que Dijimos Esta es la avenida Bueno avenida Esta es la avenida Lo que pasa es que todo esto lo tomo como una manzana Aunque no lo sea No sé la gente Cómo se tomará vivir por aquí La gente adinerada No sé cómo Cómo se tomará esto Bueno Vamos a hacer un Vamos a hacer así Vamos a poner Una Una Dos Tres Cuatro Este es el problema Cinco Y seis Es como En un futuro Esto va a desaparecer En un futuro Eso desaparecerá Esto es muy grande No Esto está bien Ahí sí Vamos a poner Una que Otra que Otra que Y las pequeñitas Una que 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 No, así Vale, eso por un lado Eso más o menos por un lado Y el otro lado Aquí Como tenemos dos gratuitas Que son gratuitas Esto es Una aquí Y otra aquí Como son gratis No me cuestan dinero A ver, nos regalaron dos Dos son seis mil Por lo tanto pagamos cuatro Y ganamos diez de apoyo Está bastante bien Yo creo que sí Vale Esto es prioridad Absoluta Vamos a esperar un poquito Seguimos con dos No pasa nada Cómo va el colegio este 15 de 15 Habría que poner otro colegio más Vale, esto no le llega la energía Vale, ha caído Me lo suponía Me lo suponía Vale, a esto no le llega la energía Así que subestación Vale, no le llega la energía No le llega la energía No le llega la energía ¿Por qué? Porque claro Vamos a invitar a alguien Son carísimos Pero de verdad, ¿eh? Súper caros No tenemos ningún barco No, disponible Creo que no hay ningún Ningún traidor Ni nada A la patria Esto no le llega la electricidad Pero bueno Añade un ciclo de producción adicional Permite que la fábrica De conserva Genere productos enlatados A partir de la carne Le vamos a dar Por más que no tenga energía Ya tendrá, ¿eh? Hemos pedido Gente aquí Así que creo que Estos son nuestros últimos datos científicos Los diplomáticos extranjeros Estarían un 45% más dispuestos A coincidir con nosotros Si nuestros diplomáticos Se tirasen menos pedos O al menos oliesen mejor Como parte de un estudio conjunto Entre grupos También hemos descubierto Que al 33% Alianzas desbloqueadas Como da la lata el tío Habla, habla que no veas Vale ¿Cómo nos llevamos con? Habría que A los aliados un poquito, ¿no? Francisco Fernando se va A los aliados un poquito, ¿no? Relación con los aliados Elogiar Sí Y este de aquí Invitar No puedo, ¿no? Necesitas una embajada Para establecer Vale ¿Y cómo tenemos la electricidad? A ver, chicos Producida 200 Consumo total 130 A ver Va a costar, ¿eh? Pero funciona De a poquito Va a ir levantándose Hay mucho desempleo Estamos Ahora vamos a elogiar Después a este un poquito Y ya lo tenemos ahí Y nos casamos con Dios Y con el diablo Nos casamos con los dos Que es la idea, ¿no? Desempleados 49 Analfabeto Bueno, cada vez hay menos alfabetos Es verdad Trabajo disponible Es 48 Sin techo 60 Pero los de sin techo No me corren prisa ahora Porque aquí estamos haciendo Un complejo habitacional Importante Voy a poner unas casitas más Me estoy gastando un poco El dinero en las casas Pero creo que está bien Y ya cerramos esto Definitivamente A ver qué misión salió Ahora que hemos comprado La revolución Podemos exportarla Sí, claro Vamos a poner un poquito aquí De cosas lindas A ver Alt Vamos a cambiar el escenario Vamos a poner Un aquí Un aquí Un aquí Un aquí Un aquí Y que me queda esta Y ahora me queda esta Un aquí Un aquí Un aquí Un aquí Un aquí Y un aquí Perfecto Esto ya se ve Mucho más bonito Parece que no Estoy esperando Plátano Vale A ver esta gente Si se dará prisa Vamos a hacer una cosa Así Vale Perfecto Bueno ¿Esto ya lo tenemos? Sí Vale Ahora vamos Con las prioridades Prioridad 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 Y prioridad Había hecho yo Una clínica Por aquí Vale Ya lo tengo Vale Y la clínica ¿Por dónde estaba? Aquí 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 Esta era la nueva clínica Ahí está Perfecto Ya estamos Ya estamos Esta gente Está produciendo Está bastante bien Ahora le sacamos Le sacamos gente A esto Genial Y nos queda transportar Esto que es el cacao Que me lo tengo que llevar De aquí Vale ¿Cómo vamos Con las investigaciones? Estamos Con El dique seco Vale Y vamos a venir Aquí ¿Podemos invitar A estos? No voy a andar Poniendo dos embajadas Pues no Creo que no Amenaza rebelde Ninguna Los aliados cercanas Esto está Todo perfecto Esto está Genial 41 El ocio 42 La sanidad Bueno El ocio Igualmente va a mejorar Un poquito Porque como pusimos Casas Y eso A ver ¿Cómo está el tema Aquí? 4 de 4 Yo creo que la gente Rica Se lo merece Con la gente Que tiene dinero Se merece Tener un lugar Mejor Aquí pone Mansión Sí Se puede Considerar Una mansión Estos parcos Tienen que separar Muchísimo La granja Y esto Ya está Abarrotado Pues más o menos Vale Bueno No Esto no No quiero Proporcio una ruta Conversión adicional Uff Pues no sé Me lo voy a pensar Vale Esta gente ¿Cómo va? ¿Trabaja? No 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 quiero eso No quiero que la calidad Laboral disminuya No me No quiero Vale Habría que priorizar Esto también Porque eso Lo necesito Vale Las casitas Ya están Acá supongo Que irán Irán viniendo A medida Que vayan Teniendo dinero Que la gente En el trópico 4 Había algo Que estaba Muy chulo Que estaba Muy bien Que te decía ¿Cuánto ¿Qué tal? A ver si lo puedo ver No Te decía Estaba muy bien Porque te decía El Cuánto estaba ganando Cada uno Quién era el que menos ganaba Y quién era el que más ganaba Entonces Eso Hacía que Te fijes En forma general Y no buscar Uno a uno Esto hay que subirlo Vale Estas empresas Están bien Están bastante bien Estoy echando un ojito así Como para mirar un poco Esto ya está terminado Esto ya termina Vale Estupendo Genial Y esto ¿Para cuándo? Es que no me gusta El plátano La plantación Al lado de las casas De rico Pero bueno Vale Vamos a priorizar Esto Y esto Ahí está Y bueno Yo creo que vamos a ir dejando El capítulo aquí No hicimos el turismo Pero vamos a hacer el turismo El turismo ¿Dónde tengo pensado hacer el turismo? Pues no lo sé A ver Me gustaría hacerlo Por aquí Más que nada Bueno El tema son las minas Que si las tengo que explotar Aquí no hay minas Aquí no hay minas Aquí no hay minas Vale Aquí sería una buena zona del turismo Más que nada El Porque no tengo que explotar Y esto es un lugar bastante bonito Yo creo que sí Porque el resto de la isla Hay minas Entonces las minas No me van a También está muy Muy bonita la esquina Tampoco hay minas Por cierto No hay ningún islote Es más Más complicado De De crear Pero No estaría mal ¿Cómo quedaría una carretera Por aquí? ¿Por qué hace estas cosas raras La carretera? Me di recto A ver Para mantener un esquema Ah sí Eso es lo que yo quería Porque claro Si no se va a hacer Imposible construir Yo creo que puede quedar Bastante bien Lo más abierto posible Ahí está Sí Yo creo que va a ser Una buena idea Construir algo aquí Puede quedar Bastante bien Tenemos playa Tenemos una buena zona Yo creo que es una buena zona No Vamos a continuar Así Para poder cerrar esto Y yo creo que esta es una buena zona turística Puede funcionar bastante bien Cierto que va a estar muy lejos de la ciudad Pero tampoco tiene que estar pegado Porque podemos poner casinos igualmente Así que bueno Pues nada Me retiro Los dejo por hoy Nos vemos mañana Como siempre Como todos los días Y nada A la espera de que esta ciudad Prospere Y sea más bonita Esta gente no se termina Y esto está muy cosecha Tienen Hay que esperar Hay que esperar Vamos a sacar A ver si viene un poquito más de gente A ver si viene alguien más aquí Y no tengo que andar Trayendo gente de afuera La revolución es una recompensa en sí Pero tenemos un extra Por sus frutos Dos casas de vecinos Gratuitas Sí ¿Por qué no? Pero eso No sé dónde lo voy a poner Lo más probable es que lo ponga Aquí quiero dejar el lugar El hueco Para poner algo Aquí también el hueco Para poner algo Aquí no estaría mal De poner una casa De vecinos Más que nada Para Para nada Porque no me entra Y no lo sé Pero bueno Nada Lo vemos mañana Por mi parte nada más Les mando un saludo Muchísimas gracias Por estar ahí Y en el próximo capítulo Vemos a ver si podemos Poner un poquito El turismo Así ya jugamos con eso Y nos dan un poquito más de ingresos Nunca dejando la producción de helado Que es nuestra fuente de ingresos Les mando un saludo Gracias por estar Y acompañarme Como siempre Lo hacen Y un saludo Y cuídense Gracias Hasta luego Hasta mañana Gracias por ver el video Gracias por ver el video